1, 2, 3, 4 Tequila que llevamos pa' Ya tú sabes Me gusta el mate, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Me pide mi sombra, la mujer del patrullero Y la del bombero, la mesa pidiendo fuego Me gusta el mate, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere ángame Y la mujer del calicero, casita negrame La mujer del chofe, quiere palanca emel Y la mujer del herrero, quiere hierro emel La mujer del estacero, quiere monir Y la mujer del fútbol, y se pide un gol, baby La mujer del panadero, quiere suba Y la mujer del candivero, pide un trato Me gusta el mate, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego Me gusta el mate, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego ¿Quién es el coquilla? La del cocinero, la del joven La del coquillero, quiere coca, la del coquillero La mía linda porque suena pego La del zapatero, la del tabaquero ¿Quién es el tabajo? Quién es el rollo de valerina, ese glopo La del valerina, ese puerto, el puerto Me gusta el mate, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Soy la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego Para todo el mundo, mano arriba Para bailar, para gozar, en el carnaval ¡Ay, qué buena esa! ¡Ponta! ¡Mucha cerveza! ¡Ponta! ¡A la cabeza! ¡Qué rico, mami! ¡Ponta! Esta es esta fiesta La mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego Me gusta el mate, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego Todo el mundo con la mano arriba Ok, seguimos bailando para todas las mujeres sensuales Y ahora, para que gocen las mujeres ¡Arriba! A mí me gusta ver con la sabrosura Con esa morena muy piel a la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con esa morena muy piel a la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza La manera de cintura, quédate la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza La manera de cintura, quédate la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención en el escenario Ella se roba en el show, baila con su estilo Como un figurino, es por eso que yo Que esa güera tiene su... Mariana Mira que cosa, te linda también ¿Dónde están las mujeres sexy? ¡Jarocho! A mí me gusta ver su delicadeza La verdadera cintura, la tela cabezada A mí me gusta ver su delicadeza La verdadera cintura, la tela cabezada Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba en el show Baila con su estilo, como un figurino Es por eso que yo digo que Mariana tiene su... ¡Sweet! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Esa, eso, eso, eso! ¡Sweet! ¡Ole Karina! ¡Sweet! ¡Este Karina! ¡Sweet! ¡Sweet, sweet, sweet! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha ¡Otra vez, otra vez! Moviendo la cadera ¡Bajo! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Eso! ¿Dónde están los de Acapulco? Arriba Acapulco ¿Y dónde están los turistas? ¡Arriba los turistas! ¡Jude, jude, jude! Los de la Ciudad de México Bienvenidos Ciudad de México ¡Arriba los chilagos! Y tienes, sí, y bailas, sí Y gozas, sí, con mucho, sí Y tienes, sí, y bailas, sí, y gozas, sí ¡Oye, pero qué rico, qué rico es eso! Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda ¡Sí, sí, sí! ¿Sabe quién llegó? ¡La Oscura! Y tienes, sí, y bailas, sí, y gozas, sí, con mucho, sí Y tienes, sí, y bailas, sí, y gozas, sí, con mucho, sí, swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha ¡Otra vez! Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda ¡Swing, swing, swing! Gracias Acapulco, somos el lado oscuro, hoy, mañana y siempre gracias, bienvenidos los turistas, les deseamos lo mejor, las mejores vacaciones, mejor puente vacacional, a todos los turistas, bienvenidos a Acapulco, gracias, ya nos vamos, que Dios los bendiga a todos, los que llegaron primero, los de la sobrita, suel, 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 jajaja, gracias.